Desamorfosis Desamorfosis Es el desamor, el amor y la metamorfosis Que a final de cuentas es el amor por uno mismo Es ese cambio de perspectiva De en vez de buscar el amor por fuera Búscalo aquí adentro De eso se trata este disco Tiene canciones increíbles, colaboraciones espectaculares Como con Jay Cortés Sofía Reyes Farina Como con van Meter de lleno Se llama Mojito Quiero cantar Mojito aquí Con ustedes Pero En una versión Super acústica En una versión Pues que no El Mojito Challenge Cariños Osea yo me Yo me divierto Yo me lo gozo Yo me los veo Osea Si no lo has hecho Que esperas hazlo ahorita Igual y hacemos un dueto también Igual y tengo Cuando te vi Te Cuando te vi Ay Yo no sé Pero me fui moviendo el ritmo de tus pies Es que contigo se prende el fuego Pasan las horas Yo ni me entero Olvida la gente que estamos solos Baja la luz y comienza todo Es que contigo se prende el fuego Pasan las horas Yo ni me entero Todas las miradas están en nosotros Si se nos acaba Pedimos otro Mojito 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 Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito 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 Me marean tus ojitos y tu sabor Nuestros labios Vienen y van Pegaditos Mojaditos 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 Mojito Es que contigo se prende el fuego Mojito 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 Me marean tus ojitos y tu sabor Mojito Mojito Me marean tus ojitos Me marean tus ojitos y tu sabor Cuando te digo Nunca pensé Que ibas a hacer A su hijita Para mi coctel Yes Ahora si Cariños Que emoción Que emoción cantarles Mojito Que emoción estar aquí Con muchas de las preguntas que ustedes me mandaron Que les pedí obviamente por mis redes Así que vamos a empezar Con este Q&A Número 1 Que satisias ver tu nuevo disco de Samorfosis en formato vinilo Formato con el que iniciaste tu carrera como solista Wow Me emociona de gran manera que este disco también venga en su formato de CD Y de vinilo La verdad que quiero agradecerle a mis fans, a mis seguidores por ir a las tiendas y comprar su CD Eso es un tesoro para muchos El formato físico de la música es un tesoro Entonces el formato Long Play va a estar increíble Lo aprobé en dos versiones El transparente y el color rosa Así que para los coleccionistas van a tener esas dos opciones No se lo pueden perder Internamente y emocionalmente ¿Qué cambios te trajo el componer, interpretar y producir este nuevo disco? Ok, este disco en definitiva es un disco súper, súper personal Es un disco donde abro todas mis experiencias del amor, del desamor Y de mi crecimiento personal Me llena mucho de emoción cada una de las historias Son historias muy personales, muy mías Pero que les di letra, les di melodía Tuve unos cómplices increíbles Los productores que me ayudaron a crear este universo llamado Desamorfosis Este disco no se lo pueden perder, Desamorfosis es lo máximo ¿Qué canción recomiendas de Desamorfosis para lograr esa transformación de amor o desamor? A ver, primero, antes que nada Desamorfosis ya saben que es la palabra compuesta del desamor, amor y la transformación Ok, pero creo que la canción que abarca esta transformación es la de Barrio Cariños, de verdad que esta canción cuando me llegó el track O sea, sentí como que un file me bajó así Download the file Y así empecé a sentir como me llegaba la letra, la melodía Prendí mi micrófono en el estudio La canté, la grabé Y bueno, es una de mis canciones favoritas Yo creo que desde que hice arrasando Cuando compuse arrasando Cuando la canté, cuando terminé Quedé así como en un trance Estaba yo como in the zone así, ¿no? Y así me pasó con Barrio Entonces, creo que es una de las canciones de transformación mágica Y de feeling proud ¿Qué canción o canciones te gustaría traducir al inglés de este disco? ¡Todas, cariño! ¡Todas! Todas las canciones para mí serían un éxito en inglés Me encanta Secreto Creo que Secreto sería un súper golazo en inglés Creo que eres mío O sea, creo que todas Desamorfosis fue planeado, creado y grabado en pandemia Y tuviste que hacerla de ingeniero de grabación en tu estudio ¿Crees que aprendiste mucho más de lo que ya sabías en cuanto a la parte técnica de la grabación del disco? Sigo aprendiendo de verdad que una ovación, un gran aplauso a todos los ingenieros Que hacen posible que nosotros los cantantes, los músicos Estemos obviamente dando la cara Sigo aprendiendo, pero ha sido maravilloso estar sola en el estudio con mi micrófono Con mi computadora Grabándome Repitiendo cosas Poniéndole otra intención sola, sin nadie Tratando diferentes cosas Como que cuando estás con el micrófono así, solita Como que te atreves a hacer cosas que tal vez en otros momentos no lo hubieras hecho ¿Cómo haría Talía para desarrollar una gira temática del disco? Para volver a los países que algún día fue después de todo este virus Ay Dios mío Es que nos vino a cambiar todo Pero bueno, hemos aprendido a darle la vuelta y a lidiar con esta nueva circunstancia de vida Así que yo creo que en algún momento los voy a sorprender Porque a mí no me van a quitar el gusto de regresar a cantar Obviamente a mi México amado Hacer una gira acá en Estados Unidos Irme una vez más a mi Brasil, a mi Argentina A Colombia, a España Hasta Filipinas ¡Mabujay! Quiero ir para todos, todos lados ¿Por qué muchas canciones están tan cortitas? ¿Habrá remix con más artistas? Amo esa pregunta Porque sí, 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 definitivamente Bastantes de las canciones de este disco fueron muy cortitas Pero pues para dejarlos picados O sea, ¿para qué tan largas las preguntas? Cariños ¡Ay no, qué horror! Las canciones Ya me voy haciendo bolas Y eso es una cosa tremenda para una alburera como yo Entonces Cortitas Sí, las canciones cortitas Las canciones de este disco Algunas son más cortitas Pero otras son más largas Pues las largas hay que disfrutarlas también ¿Por qué no? Canciones largas son importantes Pero canciones cortas también tienen su chiste ¡Venle chance! ¿En qué punto de tu vida puedes marcar la desamorfosis que hoy no puedes olvidar? ¡Wow! Hay muchos puntos en mi vida Por ejemplo, el nacimiento de mis hijos El fallecimiento de mi mamá Mi primer disco como solista Mi primer viaje internacional a promocionar No sé, muchas cosas que de pronto me hicieron cambiar Y me hicieron aprender de las experiencias buenas y de las no tan buenas ¡Qué cool! Todas estas preguntas La verdad que la pasé increíble contestándolas Pero... Yo sé que se la están pasando increíble Y les tengo una súper sorpresa que he guardado para el final Bueno, he cultivado una amistad súper linda con los superfamous Cruz Brothers Yo los invité a hacer un video sorpresa para esta ocasión Saben dónde encontrarme siempre en mis redes sociales Ya me conocen Como Talía, ¿verdad? Y quiero decirles que cuentan conmigo para siempre Los amo, los adoro Sigan disfrutando de este festival Y pásenla bien ¡Chao!